Hola amigos de YouTube, soy Richer de vuelta, hoy traje un nuevo auricular, creo que va a ser el primer auricular que hacemos con esta función, reducción de ruido, JBL-E65-BTNC, es el auricular que trae con la función de cancelación de ruido, bueno vamos a hablar, que van a ver las características principales y primero vamos a hacer el unboxing, bueno acá tenemos el auricular, vamos a hacer el unboxing, esta el auricular, vamos a quitar esto, bueno trae un estuche, dice JBL, es para transportar y guardar, después tenemos acá, tenemos el cable, es tipo USB, el micro USB, para cargar el auricular, tenemos los manuales y por último el cable plus a plus, plus normal, a mini plus, también tiene micrófono, ya podemos hablar el auricular, si bien respecto del auricular, bueno es estilo tela, tenemos luego JBL, tenemos el botón de encendido, tenemos el botón de volumen, lo que tenemos para activar el Google Assistant o otras funciones, también para atender llamadas y para músicas, tenemos entrada de auricular, micrófono, tenemos Bluetooth para conectar otros dispositivos a la vez, este es para activar la reducción de sonido, y también tenemos el, que tenemos entrada USB, para cargar el dispositivo, materiales, también es de escurina, tela y plástico, y un poquito pesadito, solamente por la calidad y por el parlante que dice el driver, que usan acá adentro, el auricular si es estéreo, tiene efectos, así que cuando queremos pelir películas, sería muy bueno, bueno vamos a hacer una pequeña prueba, vamos a prender, vamos a escuchar música, vamos a hacer la prueba, vamos a activar la cancelación de ruido, Bueno, conclusión, la activación de ruido, o sea, cancelación de ruido, ahora mismo está prendido el aire, recién en el video también hice sonido, reduce el 100%, o sea, no se escucha nada, o sea, es cero, o sea, sonido de ambiente, sea muy bueno, solamente se escucha la música, encima la calidad de sonido, es espectacular, en serio, suena fuerte y claro, y bajo como golpea, hija de mierda, demasiado bueno es, yo le recomiendo a esta gente que se van de viaje, viste, sea en avión o en bus, viste ese sonido del motor, o del motor del avión, toda esa cosa, la gente que son muy sensibles en los juegos de ambiente, yo le recomiendo, o sea, esta, esta apartante, demasiado bueno es, así que yo le recomiendo, el precio ronda los 120 dólares, tan costoso con la función y la calidad que trae, en serio, yo le recomiendo, porque, por la gente que se va mucho de viaje, yo le recomiendo mucho este, es muy bueno, bueno, la característica principal es, bueno, la durabilidad de batería, es de 24 horas, no activando el ruido, y la función, o sea, cancelación de ruido, y con la función de cancelación de ruido, te dura 15 horas de batería, se puede conectar varios dispositivos, a la vez, dos, creo que dos, y también tiene, o sea, también tiene la función, o sea, para manos libres, puedes hablar con el auricular, todas las funciones principales que necesita, también, en caso que no tenga batería, también se puede usar con el cable, bueno, es de todo, del auricular JL-E65BTNC, espero que les guste el video, si que les gustó, danle un like, síganos, por favor, en el próximo video, chau.